Hola, mi nombre es Estefanía y hoy vengo a mostraros este práctico pastillero de cuatro tomas semanales de color blanco con cartera y blog de notas de la marca Moviclini. Este innovador y útil pastillero es ideal para esas personas que necesitan una organización en su medicación. Dispone de un blog de notas de 8 páginas en la que apuntar tomas, las horas, las revisiones o lo que queramos. Además, cuenta con un espacio para almacenar el bolígrafo. Dentro de la cartera se encuentra el pastillero y las hojas, disponiendo a su vez de un espacio para transportar de forma segura y cómoda las tarjetas. Tiene un elegante diseño de color verde con cierre imantado, lo que hace que es el aliado perfecto para llevar tus medicinas de forma fácil y discreta. A su vez, el pastillero con cartera contiene siete recipientes distintos. Dentro de esto, se fracciona en cuatro divisiones diferenciadas con un icono de cada momento del día. Desayuno, comida, cena y horas de acostarse, siendo moldeables las necesidades de cada individuo, estando también representado en braille. Debido a sus dimensiones y a que se encuentra dentro de una práctica cartera, es muy cómodo y fácil de transportar, pudiendo recirarse cada compartimento para llevar de manera individual si se quisiera. Nuestro pastillero no es solo higiénico y seguro, sino también es tan discreto que nadie notará que es un pastillero. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que le haya ayudado para elegir el producto que más adapte a sus necesidades.